Es la una de la tarde con cinco minutos, muchas gracias por sintonizar el 1040 de AM, seguir aquí en la programación, si te encuentras escuchándonos desde muy temprano, aquí en la mañana, a las 7 que comenzamos la programación en vivo, y si sigues aquí con nosotros, pues gracias, si te acabas de incluir o de integrar más bien a esta frecuencia, pues bienvenida, muy buenas tardes, yo soy Gloria Frías, con gusto te saludo en este espacio que se llama Magazine, la revista, y pues acompañada de todo el equipo que hace posible el programa, Rosy Muñoz en la producción, Brenda Tapia está en los teléfonos, Arturo Cervantes en los controles de audio, y el apoyo como siempre también agradecida con César Paz, que nos apoya también en la asistencia de producción, bienvenidas a este espacio, hoy vamos a estar hablando de temas de ejercicio, cómo ganar peso de una manera sana, de ejercicio y también, pues de alguna manera no podemos evitar hablar de cuestiones también de nutrición, muchas personas, si bien hacen ejercicio y hacen una dieta especial para bajar de peso, también hay otras más que quieren entonces ganar peso, ¿por qué? porque tienen una silueta o un cuerpo, sí esbelto pero muy flaco, demasiado delgado diría yo, y incluso hasta como se dice chupaditas, ¿no? o chupaditos, y no tienen ni siquiera tono muscular o masa muscular, entonces buscan, en este caso, encontrar alternativas para ganar peso, así como muchas personas quieren perder peso, hay otras que quieren ganar peso, se da también mucho en los adolescentes, hombres incluso, que bueno, obviamente entra esta parte de la, de quererse ver bien, para ellos y para los demás sobre todo, y bueno, gustan de, pues, ver alternativas para hacer un poquito más de masa muscular y verse mucho mejor, de eso estaremos hablando el día de hoy, no sin antes recordarte los teléfonos de cabina, para ustedes, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, a través de, eh, el internet, ustedes nos pueden escuchar y nos pueden ver aquí con nosotros, en la cabina en vivo, en la señal del video, en radiomujer.com.mx, y está también la sala de chat, que pueden ustedes integrarse al cuarto de magazine, y ahí con mucho gusto hacernos llegar sus comentarios. Por cierto, eh, vamos a tener un regalo el día de hoy, por cortesía de Editorial Océano, nos hicieron llegar este libro que se llama Un Regalo Inesperado, es de Camilo Cruz, y son libros, eh, obviamente de superación, de desarrollo personal, es un taller del éxito, eh, es, eh, una novela, está basado más bien en una novela, o, eh, escrito como novela, pero a través de esta novela, te va dando algunos, eh, pues, sabios mensajes de desarrollo humano, de crecimiento personal, de sabiduría, y se llama así, Un Regalo Inesperado, es una novela de Camilo Cruz, si te gusta a ti leer, si quieres leer algo en este verano, bueno, pues tenemos este regalo para ti, de cortesía de Editorial Océano. Bien, es la una de la tarde con nueve minutos, eh, a través de las redes sociales, Facebook, Mujer del Sexto Sentido, y Twitter, arroba Radio Mujer 1040, ustedes pueden integrarse también con nosotros desde, desde su dispositivo móvil, o desde su computadora. Muy bien. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Elizabeth Lizárraga Corona, ella nos acompaña del Instituto de Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Estás correcto? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias a todos. Gracias. Eh, bueno, vamos a estar hablando de, de este tema, de cómo ganar peso de una manera sana. Ella, eh, nos acompaña del Instituto de Nutrición, que está aquí en Guadalajara, está aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y que pertenece a la Universidad de Guadalajara. La maestra Elizabeth, eh, es nutrióloga y nos orientará por este, por este rubro, ¿no? Yo les decía, maestra Elizabeth, que muchas personas, bueno, lo que tratan es más bien de perder peso, a través del ejercicio y de una, de un plan alimenticio, pero también hay personas que buscan al revés, ganar peso. Me imagino que también porque su complexión es muy delgada, o por otras cuestiones también que dicen, ¿no? Pues es que yo, yo estoy pasada de delgada y quiero a lo mejor tener una mejor masa muscular, tonificar mi cuerpo, estar un poquito más rellenita, sin llegar a sobrepeso y obesidad, por supuesto, y quieren, entonces, este, están ansiosas por decir que cómo o qué hago para ganar peso. Sí se da, ¿verdad? También. Sí, claro. Bueno, como nos han bombardeado tanto con esto de la obesidad, de que somos ya el primer lugar a nivel mundial en obesidad. Sí, sí, sí. En población adulta. Y Jalisco tiene, está también dentro de la República Mexicana, entre los primeros, este, lugares, ¿verdad? Sí, claro. Difiere ahí un poquito entre la zona rural y así, pero sí estamos ahorita a nivel mundial en el primer lugar en personas mayores de 20 años. Entonces, nos bombardean tanto con eso el sobrepeso, obesidad, y tantas estrategias que hay para bajar de peso, dietas, etcétera, que nos olvidamos de ese pequeño porcentaje de la población, que es alrededor del 1%, que tienen bajo peso en adultos. Entonces, también resulta difícil a veces, más difícil que perder peso, subir peso. Subir peso. En tu experiencia, maestra Elizabeth, ¿por qué hay personas que quieren, más bien, no que quieren, que están bajas de peso para empezar? O sea, ¿es su condición física, es debido a alguna enfermedad? ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, ahí hay veces que ya de genética, que ya de genética viene así la complexión delgada, o hay gente que ya tiene su metabolismo por genética ya muy acelerado, ¿no? Que por más que coma, ya tiene así, pues, su genética. No, y que a veces decimos, oye, qué bárbara, tú te puedes comer una vaca entera. Ya sé. Y, este, y no engordas, ¿no? Que son los envidiados, ¿no? De todos. Sí, y aparte tienen un sistema digestivo, este, al 100, que nada más comen y van al baño, y, este, qué bárbaras. Claro. Hay veces que también hay problemas, este, digestivos o hay problemas de tiroides o diabetes mal controlada o enfermedades así que provocan, este, pues, que estén bajos de peso, ¿no? Entonces, pueden ser muchos factores los que pueden tener una persona que la pueda llevar a tener un bajo peso. Sí. ¿No? Y son, y generalmente, muchos de ellos vienen con esa tendencia desde niños, ¿no? Desde niños. Son niños flaquitos. Sí, y también hay esa, este, pues, ese estigma también de la sociedad que a veces también les, les, se burlan o ellos están como acomplejados por su complexión tan delgada, ¿no? Que van muchas veces a la playa y se ven. Incluso se joroban ellos mismos, ¿no? Sí. Por lo mismo. Sí, pero bueno, hay, hay estrategias que se pueden hacer como para, para subir de peso, ¿no? Aumentar el peso. Pues, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, claro, hasta donde también sus condición lo permitan, ¿no? Claro. Porque si eres delgada, vas a ser delgada siempre. Claro. ¿No? Quizás a lo mejor puedes tener a lo mejor un poquito de masa muscular, ayudarte con el ejercicio para tener un poquito más de tonificación. Pero, bueno, tampoco no estamos hablando que quiera la persona tener sobrepeso u obesidad, simplemente estar saludable. Eso es lo mejor. Vamos a ir a la pausa comercial, a regresar ya nos dirá la maestra Elizabeth, por donde empezamos en este caso, situándonos en personas que tienen bajo peso, perdón, que quieren mejorar su figura, pues, ¿cómo pueden hacerle, no? Vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento. Les recuerdo que tenemos este libro que se llama Un regalo inesperado, es de Camilo Cruz, es una novela, y tú puedes hacernos llegar tu comentario y participar al 319219036471883, teléfonos en cabina aquí en Guadalajara, para ustedes que están escuchándonos en internet, a través de internet, en el chat, en radiomujer.com.mx. Regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí en Magazine, a través de los micrófonos de Radio Mujer, el tema de hoy, cómo ganar peso de una manera sana, para todas aquellas personas que batallan con el peso, que están bajos de peso, que han crecido así, que hoy en día siguen estando sumamente delgados, pues hay que entender que de todo modo su condición física va a ser así, nada más que podemos a lo mejor ayudarnos para moldear o para tonificar o para tomar un poquito de masa muscular, tener un poquito de masa muscular en nuestro cuerpo, y para eso, bueno, pues, la maestra Elizabeth Liserraga nos va a ayudar en este tema. Entendiendo entonces por los diferentes factores por los que la persona está baja de peso, maestra, ¿por dónde empezamos? O sea, me imagino que lo primero que hacen las personas es, ay, pues voy a comer de más. Quizás tampoco no es así la idea. No. No, la idea no es como, quiero subir de peso y me voy a llenar de comida. De harina. Sí, de harinas o de comida que no me aporta muchos nutrimentos, ¿no? O sea, son muchas calorías, pero, como dicen, son calorías vacías, que no nos aportan mucho, ni vitaminas, ni minerales, ni nada. Entonces hay que cuidar, este, primero descartar que no sea por, este, causa de alguna enfermedad, de tiroides o alguna enfermedad metabólica. Si ya eres así de genética, bueno, puedes hacer algunas cosas para mejorar esa complexión tan delgada. Primero hay que asegurarse de tener una alimentación sana, ¿no? ¿Cómo lo logras? Pues, haciendo tus tres comidas principales e idealmente dos comidas. Dos colaciones. Colaciones. Ajá. A las doce y... Ajá, a media mañana. A media mañana. Por ejemplo, desayunas a las nueve, tu colación a las doce, comes a las tres, tres y media, a las seis otra colación, una pequeña, y a las ocho, nueve otra vez vuelves. Y entendiendo que tienes una dieta balanceada donde estén incluidos, pues, todos los... Claro, frutas, verduras... Frutas, verduras, proteínas. Proteínas, cereales integrales, de preferencia, y, pues, lácteos también, que sean descremados o según, ¿no? Pero, este, pues, cuidando esos factores y haciendo, pues, también actividad física, ¿no? Para las personas que quieren aumentar peso, hay algunas estrategias que se pueden hacer, por ejemplo, para aumentar... Lo que se busca cuando quieres reducir de peso es que en mucho volumen de comida tengas pocas calorías. Cuando quieres aumentar de peso es lo contrario. En poco volumen estas personas normalmente a veces no tienen tanto apetito. Sí, porque aparte generalmente dicen, es que tampoco me da hambre, ¿no? Entonces, en poco volumen tratar de que... Estarían nutridos. Ajá. Que la densidad calórica sea mayor. Este... Entonces, también esa es una estrategia que se puede hacer. Ahorita les voy a dar algunos tips. ¿Qué es lo que te da o te aporta mayor masa muscular? ¿Las calorías o las proteínas, doctora? Por los carbohidratos o por dónde. Es la... Ahí hay que tener un equilibrio, ¿no? No nos podemos... Tenemos que tener en todas nuestras comillas, en las tres principales, tener un aporte de hidratos de carbono, que sería por los cereales, este... Que sea tortilla, arroz, pastas, algo de proteínas, que serían las carnes, quesos y... Y tu aporte también de grasas, ¿no? De buena calidad, no sea aguacate, aceite de oliva y así. Entonces, hay que tener un equilibrio entre esos tres macronutrimentos, hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Lo que nos da, pues, ya el contenido de calorías que cada quien necesita. Pero es la combinación de todo. No podemos decir que, que bueno, tenemos que cargarle a la proteína porque también un exceso de proteína nos puede dar acúmulo de grasa, entonces... Claro. Y no es seriamente que engordes, sino tienes grasa en el cuerpo y puedes estar delgado. Sí, claro. Entonces, hay que tener un equilibrio entre todo. No le podemos cargar la mano a las harinas o al... Antes, por ejemplo, antes de que nos pases algunos tips, también muchas personas cuando quieren ganar peso recurren y eso lo hacen incluso las mamás hasta con los niños. Y también una etapa adulta busca este tipo de cosas. Que hay que darle suplementos alimenticios, licuados, este, energéticos y a través de eso queremos que la... Tanto los niños o uno ganar peso. ¿Funciona o no funciona? ¿O tiene que estar supervisado? ¿Qué puede decir? Tiene que estar ahí supervisado por algún médico o nutriólogo o alguien que sea especialista en... No, no así porque se lo recomendó la amiga. O porque lo viene comercial. O porque lo viene comercial, lo va a utilizar. Son medidas alternativas que se pueden utilizar pero bajo supervisión. Pero hay que optar siempre por lo natural y, por ejemplo, si tú en el desayuno tienes... Le preparas a tu hijo un licuado de... Con leche y fruta. Ahí le puedes aumentar las calorías y puede ser un poco más saludable si le agregas algo de almendras o avena. En el mismo licuado le está... Le puedes dar la misma cantidad de licuado un vaso pero ese licuado va a tener... Pero aumenta la caloría. Le aumenta la caloría pero calorías que le aportan pues nutrimentos así como es la avena. Y que le pueden ganar un poquito... Le pueden dar un poquito más de masa muscular a la larga pues. Claro, claro. Y hay que combinarlo claro con algún ejercicio que no sea... Que sea como de... Con peso para que gane masa muscular. ¿Qué es lo que le iba a decir, maestra Elizabeth? En la etapa adulta, por ejemplo, muchas mujeres que quieren decir que yo quiero... Sí estoy bien así pero me gustaría tener un poquito de más de masa muscular y entonces... Ok, ya tengo mi alimentación balanceada. Me están diciendo que tengo que incrementar un poquito las calorías pero entonces sí tienes que complementarlo con ejercicio. Sí. El ejercicio que te ayuda a perder grasa es el ejercicio que le llaman aeróbico. Es por ejemplo, no sé, hacer correr caminadora. Escaladora. Escaladora, esas cosas. Y lo que te ayuda a aumentar el volumen muscular es ese ejercicio que tenga... Que utilices peso. Entonces, las personas que quieren ganar masa muscular tienen que optar por ese tipo de ejercicios. Algunas... Utilizar algunas mancuernas para trabajar, no sé, músculos de brazo, algunas polainas para trabajar las piernas y ejercicios que pues hay entrenadores físicos que se dedican a... O sea, también tienes que tener un ejercicio indicado para ti porque puedes tener ciertos problemas en rodillas o así. Claro. Entonces, tiene que ser un ejercicio adecuado. Pero sí preferir que sea con peso si quieres ganar masa muscular y dejar un poco menos de ejercicio aeróbico. ¿Qué otro tip puede darnos para ganar peso? Primero, este... No saltarse ningún tiempo de comida. Es básico. Es basiquísimo tener tus tres principales tiempos de comida y dos colaciones. Las personas que no tienen mucho apetito o que no quieren consumir mucho volumen de comida en los tiempos de comida pueden fraccionarlos más haciendo otra colación pequeña antes de dormir. Por ejemplo, comer de cinco a seis tiempos de comida al día. Y en estos tiempos de comida a lo mejor no aumentar el volumen de los alimentos, pero a esos platillos que usted consume, agregarles, este... Puede agregarle ciertas cosas como a los licuados, agregarle avena o amaranto o almendras. En sus colaciones, en vez de nada más la fruta, a lo mejor se puede hacer un plato de fruta y agregarle un poquito de miel o granola o avena, amaranto. Y ahí está consumiendo la fruta más otro poquito. Y a un platillo, no sé, agregarle un poco de aguacate y ahí le está aumentando también las calorías y no tanto el volumen. Entonces hay que procurar en esos platillos que consume agregarle más calorías, pero de manera saludable. Si la persona quisiera aumentar o complementar con algún, vaya, suplemento, proteína para su cuerpo, eso sí es preguntarle mejor a su nutriólogo de cabecera o a un doctor. Sí, es mejor, este, ahí asesorarse, porque también es muy, eso es muy particular. No, y lo digo porque sucede, no me dejará mentir, maestra, en su experiencia a lo mejor habrá visto. Es muy común, sobre todo en chavos, hombres, que dicen, ay, bueno, para qué voy con el nutriólogo. Si dicen que me meto al gimnasio, que quiero aumentar la masa muscular, sobre todo los hombres que se quieren ver un poquito más fornidos, ¿no? Y si son ya muy flaquitos, dicen, me compro mi bote este de proteína, este, que acabo me dicen nada más que me haga tres licuados al día y me lo tomo, ¿no? Y ahí están, según ellos, este, tomando proteína para, para subir de peso. Claro, eso es muy común, como usted dice, en los adolescentes que van al gimnasio y el gimnasio les, les indica que tomen cierto, ¿no? Nos vamos a quedar aquí, vamos a la pausa y ya estamos con más. Una de la tarde con treinta y cuatro minutos. A través del Facebook, tú puedes también participar con tus comentarios, seguirnos ahí, postearnos tus dudas en Mujeres, el sexto sentido. Por ahí nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, arroba magazine diez cuarenta, magazine diez cuarenta, y a través de, también de la, del Twitter de Radio Mujer, Radio Mujer diez cuarenta, en Twitter. Aquí en Guadalajara, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres por teléfono, y en el chat en radiomujer.com.mx. Eso sí, estamos en el cuarto de magazine, que es el programa que estás escuchando en estos momentos, porque estábamos hace rato en el lobby, no, ya estamos dentro del cuarto de magazine. Tenemos preguntas para la nutrióloga que nos acompaña el día de hoy, en un momento más, vamos a pasárselas para que les dé respuesta. Les recuerdo que con tu participación y con tu comentario estás participando por este libro que se llama Camil, no, un regalo inesperado del autor Camilo Cruz. Es una novela, pero que a través de esta novela te da mensajes de desarrollo humano, de crecimiento personal, y es de la colección Taller del Éxito. Y puede ser tuyo si participas con nosotros en esta tarde. Bien, a ver, maestra Elizabeth, entonces comentábamos de estos tips que nos daba para entonces entender de cómo podemos ganar peso. Otra también de las cuestiones es que pensamos que a través de las vitaminas podemos también ganar peso y no es así. No, no es así. Las vitaminas y minerales que, bueno, vemos mucho en cápsulas o en ciertas presentaciones, no, en realidad no nos aportan nada de calorías. Es un mito que sí es cierto que a veces las mamás dicen, le voy a dar, como me comentabas hace un rato. ¿Vitaminas a mi hijo? O yo voy a comprar mi vitamina. Sí, para subir de peso. Pues eso no nos va a ayudar a subir de peso, simplemente nos va a dar ahí a cubrir ciertos nutrimentos o vitaminas o minerales que tal vez podemos tener bajitos, pero no nos va a aportar calorías y no nos va a ayudar a subir de peso. Aparte de que decías de la alimentación balanceada, de aliarnos de algún ejercicio donde tengamos que hacer peso para aumentar la masa muscular, ¿hay un otro tip que tenga que tomar en cuenta para las personas que gustan, que quieren y desean aumentar su masa muscular? Quizás no más, digo, pues tiene que ver una cosa con otra, pero no es subir de peso para estar en sobrepeso, obviamente, pero sí tener sobre todo masa muscular y nos quedamos en el corte, cuando íbamos a corte con los adolescentes, sobre todo hombres, las chavitas, bueno, pues están en una tendencia ahorita de hacerse planas por delante y por lana, que también se ven muy mal, a mi gusto, pero los chavos, sobre todo cuando están entrando en la etapa de adolescencia, incluso ya que son jóvenes, esta cuestión de verse como hombres realmente y tener este cuerpo corpulento, pues se quieren ganar peso como sea, y yo les decía fuera del aire a la maestra Elizabeth que se da mucho, que desgraciadamente no se ponen en un plan con una nutrióloga a que les guíe de alguna manera cómo ganar masa muscular, y los chavos lo primero que se les ocurre, porque así les recomiendan entre amigos, es me quita el gimnasio, te compras tu botezote este que venden, que por cierto no es nada más barato, en diferentes tiendas, de polvitos para hacerte tus licuados o tus malteadas, y piensan que con eso van a automáticamente ganar peso. Sí. Y no es por ahí. No, tenemos que ahí tener cuidado porque ese tipo de suplementos tienen ahí algunas sustancias o no sé, taurina, cafeína, que puede aumentar también como darles taquicardia o darles otro tipo de síntomas que no son muy buenos, y a la larga parte estás sobrecargando a tu riñón de proteínas, entonces también hay que tener ahí un balance. Si te lo sigues tomando y dejas de hacer ejercicio, puedes hasta subir de peso en forma de grasa, entonces ahí hay que tener cuidado y sí hay que estar, que sea indicado y bien esté calculado o bien por un nutriólogo, ¿no? No nada más así porque me dijo mi amigo o me lo recomendó alguien que no es especialista. Y hablábamos también en el corte comercial de algo muy importante, y lo decía la maestra Elizabeth muy sabiamente, todos somos diferentes y tenemos un metabolismo diferente, quizás lo que necesite yo de calorías no es lo mismo que necesita usted, maestra Elizabeth, ¿no? No. Este, tiene que ver también con la actividad que tengamos en el día, tiene que tener con nuestra, nuestra, así que nuestro cuerpo, nuestra conflexión, tiene que ver también con los antecedentes, también incluso si tenemos, como usted decía, pues una enfermedad tiroidea o una enfermedad de diabetes, etcétera, este, del hígado o del riñón, y tienen que estudiarse muy bien para saber qué requiere nuestro cuerpo. Claro. Y entender que habrá personas que por más que les pongan ahí complementos, suplementos, este, aumenten calorías, también su cuerpo va a ser así, ¿no? Sí, se pueden. Mientras que esté sana. Exacto, mientras estén sanos y se aseguren de que su alimentación es saludable y están haciendo todo lo que está de ustedes por mantenerse sanos y estar y tratar de aumentar de peso y hacer ejercicio que les aumente masa muscular, bueno, hay veces que por más que hagas, tu genética ya es así y no puedes cambiarlo, ¿no? Bueno, Guadalupe González nos habla y nos expone en su pregunta algo también muy cotidiano en las personas que quieren ganar peso, ¿no? Dice, soy delgada, pero se me ha hecho volumen en el abdomen, ¿qué me sugiere? Y sí, también hay muchas personas que son sumamente delgadas y que nada más, pues a veces por andar, este, comiendo a lo mejor, este, de más, quiero pensar carbohidratos o calorías, no sé, este, nada más se les va el abdomen. Ella, por ejemplo, ya está en una etapa adulta que tiene 66 años. Entonces, ¿qué pasa con las personas sumamente delgadas que incluso llegan a la tercera edad? ¿Qué puede pasar con ellas si no supervisan su alimentación también, no? Pues hay que recordar que entre más grande eres, entre mayor edad, tu metabolismo es más lento. Claro, cada 10 años aproximadamente va cambiando nuestro metabolismo, entonces es mucho más difícil también bajar de peso o así. Con razón a los 30 ya todo cambia, ¿verdad? Sí, todo cambia. Entonces, ahí, este, bueno, si ya a lo mejor está, ella ya siempre ha sido delgada, a lo mejor está abusando ahí, por ahí de algunas harinas o hay que tratar de asegurarse de que su alimentación sea balanceada, ¿no? Que no esté abusando de, no sé, de las harinas, de muchas pastas, mucho arroz o así, porque todo en exceso no es bueno. Bueno, este, las frutas también en exceso, bueno, no son tan buenas, hay que tener todo equilibrado. Y, pues, para ayudarnos a bajar el, este, utilizar lácteos descremados y, aparte, pues, hacer ejercicio localizado, ¿no? Si quiere bajar el abdomen, a lo mejor hace ejercicios que le ayuden, por ejemplo, la natación es muy buena para bajar la grasa abdominal y ejercicios así como más, este, localizados le pueden ayudar. Pero ahí sí, para cada persona se tiene que hacer una evaluación de su alimentación y ver cómo, cómo está, ¿no? Para ver cómo le podemos ayudar o orientar. Dice Celia, por el chat, mi hija tiene seis años, pesa veintiún, veintiún kilos y casi no quiere comer, ¿qué me sugiere? ¿Debo darle vitaminas o algo? Saludos. Eh, no dice cuánto, cuánto mide. Exacto, es muy importante. Es un dato muy importante. Si puede, Celia, llamarnos, no llamarnos, aquí si estás en el chat, nada más pásanos cuánto mide tu hija, pero de entrada tiene seis años y pesa veintiún kilos. Me llama la atención que dice que si le tiene que dar vitaminas, a lo mejor ella se refiere a que para que le dé hambre, porque a veces los niños no quieren comer, ¿no? Sí, ahí, este, hay edades que se da mucho que los niños no quieren comer como a los, más o menos entre los dos y cinco años, se da mucho que los niños pierden apetito porque pues su crecimiento es mucho más lento que un niño más pequeño, ¿no? y en la adolescencia otra vez vuelve a haber un brote de crecimiento y es otra vez cuando requiere más calorías, pero hay veces que es natural que los niños pierdan apetito. Ahí no hay que, no hay que forzarlos ni nada, pero sí hay que, este, cuidar de que los, el poco alimento que consuma sea de buena calidad. Dice Celia que mide su niña uno metro con dieciocho centímetros. Un metro con dieciocho centímetros. Tiene seis años y pesa veintiún kilos, para que le saque más o menos. Uno con veintiocho. Uno dieciocho centímetros y pesa veintiún kilos. Ajá. Pues en realidad no tiene un índice de masa corporal de quince, ahí con los niños se maneja muy diferente que con los adultos, porque con los niños sí hay que, este, ver tablas de crecimiento y ver cómo se ha comportado desde atrás, a ver si ha bajado de peso o siempre se ha mantenido así. Sí, entonces sí hay que buscar así como más herramientas para decirle. De entrada, por ejemplo, este índice de masa corporal que tiene. No está, no, no está muy abajo de. Bajo de su peso. Normal. Lo normal de su, de su índice de masa corporal, pues. Sí, no, está dentro, a lo mejor sí está dentro del límite inferior, pero nada que. Y que muchas personas así crecen toda la vida, ¿eh? Se mantienen dentro de su, dentro del índice inferior o dentro del límite, pues, de su bajo peso sin tener de nutrición y sin tener otras cosas. Vamos a ir a la pausa comercial. Tengo más llamadas para la maestra Elizabeth. Regresamos con más y con la sección del día de hoy. Muy bien, estamos en la última parte del programa. Maestra Elizabeth ya nos dijo, Celia, bueno, les compartía en el anterior bloque la medida de su hija, que era uno dieciocho. Pero ahorita, fíjate, Celia, nos mencionas algo que sucede mucho. Dice, muchas gracias, yo tenía miedo de que estuviera mi hija bajada de peso. Como todo mundo me dice que está muy flaquita, y aguas, ¿eh? Aguas, porque uno que, también yo que soy mamá, es bien común que, este, si los hijos los tenemos flaquitos, ¿no? Porque a lo mejor nuestra genética también es así, flaquita toda la familia. Y es bien común que ahorita te digan, es que a lo mejor no le das de comer bien, o está muy flaquito. Y como ahorita la tendencia es que todo mundo esté, este, la mala tendencia, digo yo, que los niños tengan sobrepeso u obesidad, pues claro que el que destaca, antes destacaba en el salón de clases el gordito, ¿no? Y ahora destaca el flaquito, ¿no? Y piensan que el que está, el flaquito es el que está mal. Y no, aguas, no te dejes llevar por lo que te dicen, ¿eh? Es preferible mejor checar su, 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 su estatura, su peso, su índice de masa corporal y que te digan que está bien. Y de hecho, ahorita se dio el tiempo la maestra Elizabeth Celia en el corte de ver una tabla que trae, la tabla de medición, en este caso en niños, y ella nos dice que está perfectamente bien, ¿no? Sí, está en la media. De hecho, en los niños hay que tener mucho en cuenta la edad exacta de años y meses para ubicarlos en las tablas de crecimiento que hay, que se manejan por unidades de medición que se llaman percentiles o puntuación Z o desviaciones estándar. Y esta niña, lo normal es que esté, yo saqué su índice de masa corporal, que fue de 15, en promedio una niña para su edad, este, y su estatura, y su estatura, debe de en promedio tener 15.2 de índice de masa corporal y ella tiene 15, entonces está muy poquito abajo del promedio, pero está dentro de lo normal, o sea, está, no hay nada por qué preocuparse, está bien, entonces ella tiene que tener más o menos como entre 14 de índice de masa corporal y 16.17 para estar normal, entonces ella está perfecta. No tiene que preocuparse. No, nada por qué preocuparse. Dice Heriberto, maestra Heriberto Álvarez, si estoy bajo de peso, ¿es bueno tomar proteína para aumentar de peso? Sí, no es, este, tampoco hay que satanizarlo, ¿no? Pero sí hay que, que esté indicado por alguien, hay que ver, este, cómo está tu dieta, este, y algunas, este, cosas que puedas hacer para aumentar de peso, ¿no?, de manera saludable. Dice Ana Lilia, ¿qué opina de los polvos de Ensure Advance? Bueno, esta fue marca famosa, ¿no? Sí, de Ensure, es una buena opción, este, porque, por ejemplo, las vitaminas y minerales que están en cápsulas no nos aportan nada de calorías, sin embargo, estos, estos suplementos están equilibrados y te aumentan la, el aporte calórico. Entonces, para una persona que no quiere aumentar mucho el volumen de las comidas, estas son una buena opción, que, por ejemplo, si en polvo se lo puede agregar a la leche y ya le aumenta el número de calorías, entonces es una buena herramienta. Ven a su teléfono, por favor, este, maestra. Sí, les voy a pasar, este, mi celular, que es 331-457-6409. ¿Lo puede repetir? Sí, 331-457-6409. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Ya lo invitaremos próximamente para otro tema interesante de nutrición. Gracias.